Uuuuuh Uuuuuh Derramo al perfume Sin que me importa en nada No hay nada en este mundo Que se vaya a tu mirada Preventa fuerza cruz La que me diga No senso Para poder Arte En mi lugar Sin que voy Sin que me digas No Y a tu hora No se levanta Sin que me importa Que aprovechar I don't be there I don't be I don't be there I don't touch A sua I don't have a Jag hinaus ¡Suscríbete al canal! No hay nada en este mundo que se pague a tu oportunidad Me pregunto a tu luz, la tierra que me hace el sol Para tu deerte, en mi lugar se me iba a llorar Me pregunto a tu luz, la tierra que me hace el sol Para tu deerte, en mi lugar se me va a llorar Me pregunto a tu luz, la tierra que me hace el sol ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!